Música Varias calles de la colonia Vías Férreas de la ciudad de Veracruz lucen sucias y llenas de bolsas de basura. Vecinos aseguran que desde el mes de diciembre no pasa el camión recolector, lo que está generando una grave contaminación y fetidos olores. Está apestando, ya ve usted que luego echa uno de todo y apesta. Ahora a ver cuándo va a pasar, supuestamente le toca ahorita el jueves y luego nos deja hasta el jueves o hasta el sábado. Mientras se sigue acumulando. Y mientras el basurero, cuando pasen ya hay mucho más, ¿no? Si es cierto. Entonces está mala situación, ¿no? Porque supuestamente queremos un bracos limpio. Y mire, cada esquina ve usted el basurero y oliendo mal, pero ya está reportada, este señor está reporte y reporte. Pero no viene nadie, no viene. Es tanta la desesperación de la gente que en un terreno abandonado que se ubica en la calle Moralidad, esquina Murillo, han estado yendo a tirar todo tipo de basura. Aseguran que personal del ayuntamiento les dijo que dejaran ahí los desechos y que iban a mandar un camión por ellos. Sin embargo, hasta la fecha no han pasado y lo único que provocaron es que se incendiara el predio hace un par de días. Está muy feo, la casa esa está bien llena de basura y nosotros tenemos miedo que vayan a echar más, este... Porque ese día se ve que echaron una botella con gasolina, porque reventó la botella y empezó la lumbre. Vienen entre siglos y ahí botan la basura. Todo tipo de basura, ¿no? Sí, trajeron muebles, llantas, miren pues, aparte de que se quemó bastante basura, miren toda la que quedó. Los afectados piden a las autoridades municipales que acudan lo antes posible a solucionar el problema, antes de que se generen enfermedades por tener la basura acumulada. Javier Madrigal, RTV, Más Noticias. Javier Madrigal, RTV, Más Noticias.